Gracias a la Universidad por habernos dado esos valores, esos principios, las enseñanzas. También hemos visto y hemos sido parte del crecimiento de la Universidad durante estos cinco años, de la cual damos unas expectativas enormes. También seguiremos visitando nuestra casa de estudios cuantas veces sea posible, porque realmente vemos en ella un segundo hogar. El sistema de enseñanza es muy bueno porque no solamente se enfoca en el nivel académico, también se enfoca en el nivel social, en el nivel personal, nos indica valores, nos indica también el hecho de poder identificarnos con nuestra nación, con nuestra patria, y eso es muy importante para todos, porque no solamente un profesional debe tener conocimiento, sino también un buen desenvolvimiento.